¿Qué ha querido apoyar con esta cita con la cultura aquí en Segovia? Bueno, es una cita que ya tuvimos el año pasado y nos comprometimos a volver este año y a volver este año siendo los principales financiadores del festival, así es, hemos cumplido nuestra palabra, hemos doblado la cantidad que destinamos a esto y esto es un, para nosotros es un momento muy importante del año, el festival, no es solo cultura, debate, inteligencia, es también, hoy venimos a un acto en el cual la gente utiliza el debate, incluso el debate político para avanzar, no para matarse unos a otros, sino para colaborar, para avanzar, y yo creo que es un buen momento y probablemente este es mejor momento que muchos otros para simbolizar lo importante que es la cultura y el debate, para trabajar juntos, es que tener posiciones enfrentadas no es ser incapaces de trabajar juntos en una circunstancia tan dura y tan difícil como la que estamos viviendo. Yo estaba muy ilusionado por unir aquí y la verdad es que es un placer estar hoy aquí. Bueno, ayer tuvieron reunión del Comité de Expertos, no sé qué conclusión sacó usted. Bueno, la primera conclusión que sacamos, tenemos un fantástico grupo de expertos, tuvimos más de tres horas escuchando todo el Consejo de Gobierno a todos, microbiólogos, expertos en salud pública, neumólogos, intensivistas, todos nos piden que intentemos perfeccionar y apretar las medidas, creemos que no es el momento de decretar un confinamiento ni un estado de alarma, pero sí es el momento de apretar y de llamar a la conciencia social sobre la importancia de este momento. Es un momento en el que todos tenemos que trabajar para aplanar la curva otra vez, tenemos que mejorar nuestras estrategias de aislamiento, de detección rápida y en ello estamos, es decir, que estamos, oyemos buenas propuestas, vamos a meter un nuevo tipo de test más rápido, que nos permitan hacer los aislamientos más rápidos y a llamar a la ciudadanía a la importancia de que cada uno haga su trabajo. Nosotros somos conscientes de que somos los responsables, no queremos trasladar nuestra responsabilidad a Zanayi, pero sí que queremos decirle a los ciudadanos que es imposible sin su ayuda. Entonces les pedimos, por favor, que cumplamos lo más posible con las medidas que hemos... Hoy se ha marcado un nuevo récord de positivos en Castilla y León. Así es, estamos teniendo un nuevo récord, la curva crece, crece no con la pendiente que creció en marzo, muchísimo menos. Nos preocupan los infectados, nos preocupan también los ingresados, es lo que más nos preocupa. Hoy en eso hemos bajado, entonces, bueno, es el indicador más sólido probablemente son los enfermos ingresados, los enfermos ingresados siguen creciendo, pero ya nos han dado un poco de respiro. Estamos seguros de que va a seguir creciendo todavía una o dos semanas y vamos a ver si conseguimos que esto sea lo menos posible. Los datos de Valladolid siguen siendo muy altos, porque aquí dentro de la clave en Segovia digamos que tenemos una media de frente, pero en Valladolid hoy mismo los datos ya son llamativos. Sí, los datos son muy altos, en Valladolid este son muy llamativos, vamos a cambiar también ahí la estrategia con los nuevos test y vamos a intentar mejorar el confinamiento con la apertura de las arcas de Noé para aquellas personas que no puedan, por condiciones, mantener una condición de aislamiento suficientemente segura. Tenemos que trabajar, estamos intentando llegar más a la población, pero es un momento difícil y no lo ocultamos por eso nos reunimos ayer tres horas y cada día revaluamos los datos. Muchas gracias.